¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y se nos va a ir la luz de nuevo. Así es, y yo sé lo que están pensando sus mentes negativas. Ay, ¿qué dicen? Si es horrible estar sin luz, encima me tengo que hacer diálisis. Pero no se preocupen, no se preocupen, van a tener tiempos de calidad, tiempo de conocer a sus familiares y hacer actividades bajo la luz de las velas. Pero ya, ya, hablando en serio, eso no es broma. Todo se debe a que la cota, lo que necesita de agua amasar para funcionar, está por debajo del límite permitido para funcionar. Es decir, estamos hundiendo la máquina, muchachos. Pero mejor, llamemos a Ariana Suárez para que nos explique este tipo de tecnicismos. ¡Colorada, al frente! ¡Hola, hola! ¡Hola, gente latina! ¿Cómo estamos? Ari, tú tienes más energía que el país, ¿no quieres regalar un poquito? Sí quisiera, pero no se puede. Lo que sí se puede hacer es mirar a otro lado, mientras los apagones de largas horas parecen ser inminentes. La tensión está por otro lado y es en Young Topic. El candidato presidencial fue objeto de declaraciones ayer. La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, lanzó contrato a Mislav, diciendo que sí tiene contratos con la alcaldía en el tema de los radares. Es importante mencionar que el señor Young Topic tiene relación con el municipio de Manta desde el 2017. Desde ese tiempo hasta ahora mantiene dos contratos vigentes y también ha firmado dos adendas. Hay una cláusula que dice que si nosotros terminamos el contrato de manera unilateral, tendremos que pagar 9 millones de dólares. Chuta, pobre Young, que lo salga a desmentir así de una alcaldesa. Bueno, pobre tú, pobre yo, Young es millonario. Pero aparte de esto, Young respondió. El contrato, te invito a decir, resuelve, declara la terminación unilateral del contrato. Y esto fue 30 de marzo de 2021. Entonces, señora alcaldesa, infórmese correctamente. No sé qué nivel de funcionarios tiene usted. Pero su propio municipio, aquí está Manta, firme con el cambio. Manta, 30 de marzo de 2021. Ese contrato ya fue, no es vigente, fue terminado. Más allá de eso, yo no soy accionista de la empresa que está en ese contrato. Segundo contrato, y esto es oficio, lo invito a que vea, ITS 0198 2023, donde me dice que yo no tengo nada que ver con el otro contrato. Yo me retiré de esto mucho antes de querer lanzarme a la candidatura a la presidencia. La primera ocasión. La primera y obviamente la segunda. Se viene fuerte. Y si Jan mete a todos sus abogados en esta lucha contra el gobierno, tendremos una fuerte pelea de millonarios. Tremendo, tremendo. Gracias, Ari. Pero, a ver, hoy no está Dana, eso quiere decir que tú me tienes que dar otra noticia. Así es, así es. Pues sí, y para eso nos vamos para Estados Unidos, porque enfrentamos al huracán Milton. ¿Quién está Ecuador, Jan? Milton tiene nombre de profesor de educación física, pero es mucho más destructivo. Pasó de un huracán de tipo 1 a tipo 5 en tan solo 24 horas. Una completa barbaridad. Diosito santo. No solo eso, el estado de la Florida ya activó un protocolo de resguardo. Recordemos que en el estado de la Florida viven alrededor de 50.000 ecuatorianos. ¿Y podemos estimar daños? Pues el gobernador Ron de Sanctins anunció que el huracán golpeará al estado en más o menos 48 horas. Aparte, la alcaldesa de Tampa fue tajante al decirle a los ciudadanos de las zonas en peligro que morirían si se quedan. Entre las poblaciones a evacuar hay zonas del condado Charlotte, Citrus y Collier. Ay, Ari. Bueno, gracias por ese informe. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyan divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita porque si lo hacen significa que un huracán los detendrá. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!